A quien tratas de engañar amor, por favor, ya se que este es el final, muy bien A quien le importa donde ir, esta vez total, aquí o allá será igual, el adiós, el adiós, perdóname Si al escucharte, dirigiré a otra parte la mirada, háblame Sin tantas vueltas, no utilices nuestras fallas, como excusas A quien crees tu que dolerá, este fin, a ti, que alguien mas te espera ya, después de mi A quien le contarás que yo lloré por ti, que ahora solo quieres mi amistad Perdóname, me es tan difícil, no me pidas que te entienda, no puedo Discúlpame, pero no es tan fácil, perderlo todo, cuando la vida apenas empieza A quien crees tu que dolerá, este fin, a ti, que alguien mas te espera ya, después de mi A quien le contarás que yo lloré por ti, que ahora solo quieres mi amistad Oh no, oh no, oh no A quien crees tu que dolerá, este fin, a ti, que alguien mas te espera ya, después de mi A quien le contarás que yo lloré por ti, que ahora solo quieres mi amistad A quien A quien le contarás que yo lloré por ti, que alguien mas te espera ya, después de mi